Ante las intensas lluvias que cada año dejan terribles consecuencias, esta administración municipal decidió brindar soluciones definitivas. El Plan Choque, con una inversión de 7.5 millones enfocada a los 16 sectores más vulnerables de Guayaquil. Reemplazamos los tubos existentes por ductos cajón. El Canal El Chaco es una obra tan grande como una autopista de 13 carriles. El Plan Choque es un megaproyecto que refleja la determinación del alcalde Aquiles Álvarez ante un fenómeno climático inminente. Guayaquil avanza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables a este su programa Primera Cita, un programa que yo sé que a ustedes les fascina tanto como a mí, porque conocemos a los invitados mucho más allá en su vida personal y nos reímos y realmente nos empezamos a dar cuenta de que son gente chévere los que vienen aquí a Primera Cita. Recuerden que tienen que suscribirse, que por favor sea parte de nuestras membresías, la de Primera Cita y la de Ingobernables. Ponga like, por favor, y comparta estos programas. Pero además, tengo que decirles que el municipio de Guayaquil y EMAPAC llevan adelante el Plan Choque, que consiste en 16 obras prioritarias en sectores vulnerables de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias durante el invierno y el fenómeno El Niño. Guayaquil unido ante El Niño. Y ya les presento a mi invitado, que estoy seguro que nos vamos a reír muchísimo. ¡Vamos allá! AVE Jaramillo está con nosotros, odiado por algunos, querido por otros. De eso estábamos hablando. Básicamente estábamos comparando haters antes de que prendan. Oye, ¿este es tu hater? ¡Ah, ese es tuyo! Yo me llamo con tu hater. Además, me parece súper irónico que a Londra, Santiago, hable de haters. Algunos la odian, algunos la quieren. Por eso lo hacía. Seamos sinceros, ¿quién ha tenido más trending topic por odio? Yo a mí me encanta cuando me conecto y veo amigos míos de trending topic y digo, ¿qué hicieron ahora? Hay que hacer unos premios de trending topic, porque yo creo, yo siento que me lo puedo llevar, ¿no? Entre tú, entre Víctor Arauz y Carlos Andrés Vera. Oro, plata, bronce de trending topic de hater. ¿O qué no, amigo? ¿Ahora qué hiciste? Así se activan las votaciones en Twitter, por favor. Hagan una tendencia. Oye, AVE. Me parece una gran idea para hacer el año, me parece una gran idea. Quería decir que también estamos en 4K, por primera vez vamos a repetir en 4K. A lo que yo dije, que no sé si yo era el mejor rostro para elegir, para estrenar el 4K. Pudo haber estado Erika Vélez acá, Roberto Manrique, pudo haber estado cualquiera de esos. ¡No, no, no, Jaramillo, 4K! A que los que me odian se coman más, verga. Amén. Bueno, arrancamos. Vamos a dejarse todo el programa, la entrevista. Ok, vamos a hablar huevadas, oye. Ok, ya lo veo. Y nada, que antes de la entrevista es todo normalito. No había una sonrisa, era como que, ah, normalito. Empezó el programa y empezó a hablar huevadas. Así no es Leonidas Diza, así no como que... Uy, y la de Leonidas Diza fueron 3 horas de entrevista. Oye, yo la vi, me gustó. A ratos, a ratos sí, te voy a ser sincero. Sí, sí. A ratos yo estaba cocinando cuando la vi y decía, ya, vacilen, ya, vacilen. Ya, sí. Qué linda que eres, te amo. Yo también. Así como que ya. Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Siempre pasa en primera cita. No fue solo Leonidas. Con Esteban Torres, prácticamente lo pongo como en mis amigos cercanos de Instagram. O sea, es una cosa que me pasó igual. O sea, me pasa aquí en primera cita. O sea, como que la gente empieza a conocerla. Sí, y me cae muy bien en la persona. Y está bien también. Yo creo que necesitamos espacios de humanización, de poner un poco de matices. Porque la gente no es mala, mala. Exacto. Bueno, bonito sí. Pero algo como buena, buena. O sea, es como que siempre hay matices. Tú eres un ser imperfecto. Y claro, cuando comenzamos a seguir a las redes, cuando nos comenzamos a polarizar. Es cuando yo digo, ya no se tomen de esto tan en serio. A veces son cosas como que, brother, respira. 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 No todo tiene. No tienes que ponerme en tu testamento. No tienes que poner que odiaste o que amaste. Eso es como que disfruta tu vida. Ayer estábamos en el lanzamiento del libro El Gran Padrino con Anderson Bosca, Lamoni. Mi amigo Vivanco. Ah, sí. Que 2023 ha sido una época de reconciliaciones. No, te juro que ha sido un buen año. Ha sido un buen año. Y estaba ahí. Y justo tras mío, porque para que firmaran los libros, estaba David Reynoso. David Reynoso. Y claro, yo a David Reynoso lo he querido entrevistar muchísimo tiempo. Pero en campaña, acuérdate de ese video que salió. Que si no sé qué. Que los que votan en contra de... Los que votan no por la... ¿Cómo se llama esto? La consulta popular. Son narcos, son delincuentes. Y eso a mí sí me jodió. Porque era el mismo discurso de lazo y nada que ver. Pero ayer lo veo y le digo, oye, para entrevistarte. Porque si hay algo que tengo, es que se me olvida. Y me dice, sí, sí, para entrevistarnos. Porque en campaña, sí, estábamos intensos, no sé qué. Y como que nos dimos cuenta que hay que bajarle dos y a veces cuatro. Totalmente. Yo ahorita en la charla... Se perdieron la charla previa. Que va a ser que estuvo más larga que va a ser la entrevista acá. Pero sí, me sorprendió mucho ver que... Digamos, te ve que ya no hay tanta bronca como Ponte con Carlos Andrés Vera. No, pero reciente entera. Yo sé, yo parecía programa de farándulas. Y le digo, ¿en serio? No, y me acuerdo... A ver, yo te conozco... Vamos por partes, para llegar a seguir. Yo te conozco a ti, o sea, en persona, porque nos vimos en un centro comercial en Guayaquil. En Guayaquil, ajá. Estábamos nosotros vendiendo en internet. Y ahí, creo que los dos estábamos ahí. Yo he recién llegado a Guayaquil, así. Yo todavía cachando hasta qué tan lejos de mi casa puedo estar en chanclas. Es el proceso así de... Y ahí yo te saludé, ¿no? O sea, sí fue como que... Te la miro y la miro y la miro y la miro. O sea, fue como que, ¿es la onda, Santiago? Y me dijiste, sí. Saludamos, conversamos. Y yo sé, hasta ahora es... Hay como ciertos momentos en que yo he desvirtualizado a gente de las redes, que es cuando más entiendo, no, es que sí estamos medio como que dejándonos llevar por una polarización forzada y dirigida. Sí. Y es dirigida, eso es importante, ¿cachar? Es bastante dirigida. Entonces, yo me pongo a pensar así, digamos, gente con la que... En redes decía, por Dios. Nunca. Y me la encontré, unas tres personas, así que así lo obtuvo en una que como hablar. Y decir, ¿cómo no? O sea, hay cosas en común muy bacanes, cosas que no estamos de acuerdo, pero se puede hablar. Se puede hablar. La gente no se puede. Es que es tan fácil, es que es tan cobarde y tan fácil. Lo que hace... Yo una vez hablaba con un amigo, en las redes antes, digamos, cuando tú estabas en la escuela, en el colegio, es que un bully o un hater o como se llame ahora, lo que sea, un oponente te quiere hablar, te quería decir algo. Corría el riesgo, a veces mínimo, a veces mucho, pero que haya una confrontación, que haya una respuesta inmediata y real. Sí. El internet y todo eso quitó completamente eso. Entonces, cualquiera puede decir cualquier cosa. Y no solamente opiniones personales, sino a veces... Yo digo, en la época de la Edad Media, cuando Leonardo da Vinci pinta la última cena en Milán, el más estaba pintando, no es que se acerque a un whatever, así que está cruzando la calle. Se queda viendo el cuadro y le dice, vale, es verga. Y se va. Eso no pasaba nunca. Ahora sí pasa. Cualquiera puede dislike a la Novena Sinfonía. Claro. O sea, es un comediante, lo dice. Yo me acuerdo que me reí, es cierto. Es como que es una sociedad en la que, como cada vez se está digitalizando, se pierde lo humano. Total. Y las fronteras comienzan a desaparecer. Yo tengo... O sea, yo a veces jodo con el pack. Básicamente, mandar un pack es mandar un pene digitalizado. Sí. O sea, tu pene se digitaliza y se vuelve así a armar en otro celular. O sea, es como... Está todo... Y la verdad es que yo siento... Todo deshumanizado. Exacto. Y cuando te das cuenta que puedes hablar con la persona, que puedes comentar, que puedes en serio no opinar lo mismo, pero igual, oye, qué chévere conocerte, oye, me encantó. Yo creo que ahí es la parte más importante que se estamos perdiendo. Con Luis Eduardo Vivanco, por ejemplo, cuando lo senté en primera cita en Quito, primero el primer abrazo que nos dimos, y fue un abrazo. Y ayer que lo vi también, yo le decía a Tupac, qué bestia los abrazos de Vivanco. Porque eso... Nunca. Nunca pensé que iba a acabar el año 2023 oyendo a Alejandro Santiago decir qué bestia los abrazos de Vivanco. Así debería llamarse esta entrevista. No, nada sobre mí. Alejandro Santiago, qué bestia los abrazos de Vivanco. Ni a la mujer le he escuchado decir eso. Brother, es que te juro que son súper lindos. No, te cacho, te cacho. Porque no es como que, ah, qué chévere. No, o sea, el man como que te abraza y tú sientes que te estás abrazando de verdad. Sí, es que se siente. Un abrazo no puedes mentir. Los abrazos no mienten. Y a mí me pasó, digamos, pero eso no fue reciente, fue hace un tiempo. Que por cuestiones de relación de trabajo, al final conocí a una de estas personas que yo veía en redes, un correísta, pero extremo, de extremos, extremos, extremos. Yo decía, o sea, ¿será que se puede hablar? O sea, ¿será que no me va a odiar? ¿Será que no? O sea, nos sentamos a conversar un día, a hablar como gente. Ajá. Y ¿sabes qué? Es increíble cómo tú ves, claro, el personaje virtual no, no, rara vez coincide completamente con eso. Es como, con ese man hablábamos y tuvimos una noche de tragos y conversación. Qué bacán. Y esa cuestión, y hubo momentos que fue como que, uh, o sea, como que este es mi punto, pero siempre hubo respeto y buena onda. Y yo aprendí cosas, entiendo cosas de eso. Las redes están diseñadas para que eso no pase. Para que eso no pase, claro. Y lo que tú dijiste, está dirigido a que eso no pase. O sea, que nos odiemos. Les sirve a esos brothers. Les sirve full. Exacto. Y lo que te decía es que el man viene, me abraza, y yo lo siento acá, y él me pone todas las cosas que yo le había dicho, y él que me dijo, no sé qué. Y fue un momento donde dije, no, loco, o sea, disculpa, él me pidió disculpas, y sentí que podíamos hablar, difiero un montón de, en términos políticos, porque el fin es el mismo, loco, el fin es el mismo. Claro, que estés bien. ¿Me entiendes? El modo, el camino es diferente, está bien, pero lo sentí como súper honesto, y la gente a veces me dice, no, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? ¿Qué le vas a dar espacios y demás? Y yo, sí. O sea, yo en esta campaña aprendí un montón, Aby, yo no sé, y te pregunto, ¿qué aprendiste tú? Porque fue demasiado violento. Yo no opinar de política. ¿De verdad? Ni siquiera cuando estás haciendo comedia. O sea, no, es mi manera de opinar de política. O sea, yo solo, hace un par de años, un año un poco más, decidí solo dedicar, cualquier cosa de política, solo dedicar en comedia. O sea, si es que lo logro dentro del espacio de la comedia, bacán. ¿Por qué? No porque no quiera o porque tenga miedo, sino porque es inútil. Porque nadie te escucha y lo único que ganas es justo confrontación, que casi nunca es útil. O sea, entonces, es como que yo comencé a opinar un poco menos de política, pero no porque me, porque ya no quiera decir, sino que es, me di cuenta que no me sirve. Exacto. Entonces, prefiero a veces estar más callado y tratar de seguir a gente que yo considero que sabe más o al menos que me da direcciones distintas de un espectro amplio. Lo que no tenemos es el espectro amplio. Entonces, yo siempre le jodo a mis papás que son correístas cuando yo veo, les digo, miren su YouTube, es Salón de Santiago y Nelson Salazar. Eso es básicamente lo que... Un saludo para los padres de Abel Jaramillo que venían a estar sentados aquí y no subieron. Mi mamá no sabe, pero va a estar así como en la luna, te va a marcar y está acá. Entonces, ahí está Nelson Salazar y en la luna de Santiago. Así. Y yo, el after, así. Uno. Así porque tiene que ver así ya, el after ahí. Así como que, por favor, papá, mamá. Entonces, me sé reír con eso porque, claro, como te vas sectorizando, no escuchas al otro. Claro. Por ese lado, pero siempre, cuando sea gente inteligente, ¿no? Sí. Pero sí, 20 seguidores, tienes un Pokémon en tu imagen de... Claro. Oye, Aves, y tú siempre has comentado, o sea, primero, ¿cómo te llamas? Porque yo te pongo Aves Jaramillo y yo le decía a Tupac, ¿cómo se llama el Aves? No tengo la menor idea de cómo se llama. Esteban, no es ningún secreto, Esteban. El Esteban. No, no es ningún secreto, pero ahí te coloco como Aves y ahí moriste como Aves. Ya, ya tengo eso. ¿Por qué el Aves? A ver, ¿por qué el Aves? A ver. ¿Por qué el Aves? A ver. A ver. Lo que pasa es que en un momento dado yo tenía un pana, un pana mayor a mí, unos cinco años mayor a mí, que le encantaba dibujar a la gente como pájaros. ¿Ya? Ya, así como le encantaba dibujar pájaros. Ajá. Juan José se llamaba este man. Y un rato el Juanjo cogió tatatac, dibujó, y me dibujó así como pájaro y le puso encima Aves. Ya. Y me dio. Y en algún momento yo dejé esa bobada botada por ahí y alguien pegó en la puerta del curso y ya. O sea, fue como que el ave, el ave, el ave, el ave. O sea, esas cosas súper aleatorias. Sí. Y fue como que bueno, de una. Pero lindo eso. Claro. Y además el ave jaramillo. Y además el el porque es Quito, ¿no? No es ave jaramillo. Alguien me hizo reír en Twitter que decía que están seguros que la viña en Quito le dicen viña. ¿Qué creen que se llama viña? Ah, bueno. Yo también me vi en Twitter y me reí. Fue como que bien. Claro, en Quito es viña, no puede ser. Claro, es la viña. Yo he aprendido. Ya estoy diciendo la jefe al final. A mí me parece bonito. A mí me parece que es una construcción verbal elegante. Y los catalanes también hacen eso. El pau, el sed. Es como muy acogedor. O sea, si dicen la alondra, es como, la alondra. Y yo digo como que abrazo. Déjame poner mi cabeza en tu pecho. Así básicamente es eso. Oye, y. Como abrazo de Vivanco. Literal. Así creo que mi mamá, mi mamá y mi banco compiten en mejores abrazos. Ni siquiera tú pagos. Mi mamá y mi banco. Estás de un tercer puesto, tú pagos. Tercer puesto. A ver, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú de, o sea, de niño? ¿Qué querías tú? O sea, siempre me gustaron un montón de cosas. Ya. Y siempre trataba de que sean divertidas. O sea, no las pensaba así como que con mucho, con mucho orden, así o como me iba a dar plata cuando yo era un poco más grande. Sí. Siempre era, por ejemplo, siempre dije, quiero ser científico. No sé por qué me gustaba de ser científico. Quiero trabajar con laboratorios, así con microscopios. Después cambié. Dije, no, no quiero, ya más grande era, quiero ser biólogo marino. Pero yo me solo imaginaba así flaco, morenazo, así la playa, con tres gringas, así como vamos a ver ballenas reproducirse. En mi kayak. En mi kayak. Así les imagino yo a los biólogos marinos. Para mí es eso lo que hacen. Y después de eso pasó y ahí llegó la época de ya elegir de verdad las fuerzas sociales por un segundo. Gracias a Dios no seguí ese camino. Dije, abogado, leyes. No, qué bestia. Hubiera sido tan mal abogado. Yo también hubiera, yo quise ser abogada también. Me hubieran matado hace rato pero por vara cruzada porque no debía estar ahí así con la cosa así. ¿Y cómo sí cambiaste? Cambié porque dije, porque por suerte dije, ah, voy a divertir, quiero divertirme. Y yo de hecho me hubiera encantado estudiar teatro, respeto mucho a la gente que estudia teatro, pero a mí sí me ganó en ese momento la voz del padre, de la madre, de la familia, como de qué vas a vivir. Y yo dije, a ver, no teatro, pero literatura, tampoco es que elegí administración. Dije, vamos literatura y en prensa capaz, capaz dije alguna vez de mí como periodista. Y claro, pero el periodismo es la forma más linda de ser pobre. Alguna vez leía a Samper Pinsan. Sí, es un lindo placer. ¿Y? Y de eso pasó a no periodismo. Dije ya, literatura, me metí en la comunicación en la católica desde entonces grandes profesores. Sí. Qué gente más bacana, más inteligente. Yo sí tuve grandes profesores. ¿Y qué poco fue eso? Julio Paso, Miriam Merchan, Fernando Albán y varios más. Tuve grandes profesores. Y es gente que dio una buena dirección en literatura. Y a mí la literatura siempre yo la relaciono con el placer. Sí, claro. O sea, para mí leer siempre tiene que ser un placer. Es como uno no tiene relaciones así como sin ganas. Es como que hay que tener esas ganas de estar conectado con el objeto. Y ya, pues estudié literatura, disfruté mucho mi tiempo en literatura, pero siempre quise divertirme igual. Entonces me juntaba con panas y que hacían cine, que tenían, yo no tengo nunca la habilidad de manejar máquinas fuera de mi alcance. Yo escribía, yo soy bien análogo. Yo escribía y trabajaba con estos brothers y me di cuenta que me gustaba trabajar en comedia. Espérate, pausa. ¿Y qué se estudia en literatura? O sea, tú te pasas leyendo o también escribes. Lees y escribes lees y escribes ensayos, básicamente. Además, Woody Allen lo describió de la mejor manera que es la literatura es como The Big So What, como los grandes ¿y qué? Claro. Entonces es como que al final como que puedes decir lo que quieras. Tienes que seguir unas estructuras marcadas como lineamientos académicos. Pero en general es siempre escribir sobre el placer. Por ejemplo, yo cuando estudié literatura, siempre que podía yo escoger el libro, para mí era Pedro Páramo. Ya. Era Pedro Páramo de Rulfo. O sea, simplemente ese libro para mí era una experiencia placentera de él. Como te dice, cuando yo vuelvo a ver Jurassic Park 1. Ya, claro. Cuando vuelvo a ver Jurassic Park, para mí Jurassic Park 1 la primera es una experiencia de placer completa. Me encanta verme repetirme esa película igual era Juan Rulfo, Pedro Páramo. El llame en llamas. O sea, ese tipo de lecturas que decía como que te estremece. Ana Karenina de Tolstoy. O sea, me encantan las cosas que me sacan del libro. ¿Repites full libro? O sea, ¿repites libros o prefieres leer nuevos? Pocos, repito pocos porque hay muchos libros en muy poco tiempo. ¿Cuál es el que has repetido más, digamos, que te puede? Ese de ahí. Pedro Páramo, sí. Recuerdo, he leído bastantes veces así como repetirme mucho, no, pero por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este de Fitzgerald? El Gran Gatsby. Sí. Yo me acuerdo que la leí en la universidad, obligado, o sea, era parte del pensum y fue como, cualquier cosa. Y después me salió en una lista de Vargas Llosa de los mejores libros del siglo XX y me lo volví a leer y fue como que dije, capaz estoy adulto y ahorita lo siento mejor. Fue como que no, hay grandes momentos, momentos de, ajá, del... Yo empecé a leer en la Fitzgerald, pero en Gran Gatsby, pero me pasa lo mismo, o sea, todavía sentí en el momento que lo empecé a leer que no me iba a compenetrar, no lo estaba sintiendo. Entonces, lo tengo ahí y lo estoy esperando porque después vi la película y la película es una maravilla, a mí me parece una maravilla. Es Durman, ¿no? Claro. Si no estoy mal, es Durman. Es una maravilla. Así, cuando vi Mulan Rouge, se me fue como que, ay, qué bacán. Le he dicho un montón de... Yo le digo a Tupac, Tupac no le gustaban los musicales y conmigo he encontrado... Y le digo, Mulan Rouge, tienes que verla. Tienes que verla a Tupac. Le he visto cinco veces. Vámonos los dos a ver, vámonos los dos. Por favor. Estás tercero en su cariño, vámonos los dos. Yo te debo ver así con Tupac, viendo Mulan Rouge, así abrazado. Abrázalo. Oye, el Mulan Rouge y, bueno, y Fitzgerald no he podido. Yo todavía no vuelvo a repetir un libro. Ya. No vuelvo a repetir un libro. Tanto lo repito. Sí. Pero ahora estoy con Allende. Allende es una de mis escritores preferidos, de escritoras. Yo la adoro. Yo solo he leído La Casa de los Espíritus. Lo digo que leí. Ya. Ese fue uno de los primeros libros que leí. Y es chévere, es bacán. Es una belleza. Sí, pero sí es un poquito como un seño de soledad genérico. Así es como que... Claro. Sí, es como que... Pero es que está la influencia. Es bonito, pero sí se nota así como... ¿Cómo leíste Cien Años de Soledad? Está la influencia. Yo me acuerdo que leí primero Cien Años de Soledad y después La Casa de los Espíritus y se nota. Pero yo me fascina ese tipo de lecturas. Y yo recuerdo lo mismo me pasó con La Casa de los Espíritus con Cien Años de Soledad terminar posición fetal llorando con el libro agarrado como... O sea, cuando me acabó el libro fue como... Se me acabó la vida. O sea, ya mis personajes ya no están ahí, ¿me entiendes? Es bacán cuando pasa eso. Es hermoso. Cuando te conectas. Es hermoso. Y estoy leyendo justo ahora porque ella hizo La Casa de los Espíritus y después hace dos libros más que son como que la precuela de La Casa de los Espíritus. Entonces, La Hija es la Fortuna y ahora estoy en Retrato en Sepia y de ahí viene La Casa de los Espíritus. Y Isabel Allende tiene una cosa en mí que es como que me hace como volar... O sea, sentir de nuevo que me encanta la literatura, que quiero leer y que quieres comer mientras estás leyendo. Ay, sí, es bonito. Qué bestia esa sensación. Yo estoy ahorita luchando con la pantalla. A mí la pantalla me está ganando y ya quiero dejar un poco la pantalla. ¿Pero lees la pantalla o pantalla ahí? O sea, como el celular lo tengo ahí todo el tiempo, entonces creo que mi solución es un poquito como volver a la lectura. También a veces ya la vida adulta, el trabajo... Sí. A veces no te deja leer. Hay que buscar momentos. Sí, hay que buscar y además hay que disfrutar esos momentos, pero bueno, es parte... Pero hay trabajo. Entonces, estudias literatura, y cuando dices la comedia es... O sea, nunca lo dije. Y no voy a decir es que ya me encontró a mí, sino que fue... Las clásicas frases. Con mi amigo Alejo la leo siempre sacamos esas clásicas frases. Alejo la leo aquí estuvo. Es increíble ese cobrón. Es increíble. La gente piensa a veces que nos veíamos por Twitter y eso. Escúchame, escúchame. Hubo un día en que este man de Lucho Novoa que siempre estaba hablando de un ter y media. Este man de ese paradito. Sí, sí, sí. Entonces, el man me puso un tweet ahí rarísimo como siempre y el Alejandro a la leo le escribe pero fue poesía. O sea, yo ahora imposible que lo encuentre pero fue poesía en donde a través de la ironía, el sarcasmo, la metáfora, todas las figuras literarias le dijo lo que el man era y yo lo tengo enmarcado. lo tengo aquí, lo tengo guardado porque fue una maravilla. El Alejandro me encantó ese día y dije, este es mi pana. A mí me gusta mucho la gente que me hace reír. Por ejemplo, ahora que estoy viendo de vez en cuando Masterchef, para mí es como que para que este país funcione hay que fusionar a Antez Crespo y Yalal Dua. Y ponerle el alma de Juana Guarderas. Exacto, es como que por ejemplo, verla en Yalal o a Antez Crespo en Masterchef o al Chichico también, al Pacheco. Gente que me hace reír, que me hace como que siempre es como que bacán es cuando alguien me hace reír. Claro, por mi lado la Gigi Miel, me encanta. Gigi Miel es bacana, pero por ejemplo, Gigi Miel es, yo la respeto muchísimo y además es una chica que ha crecido mucho, pero yo siento con Gigi, con Alex, que es una generación que está después de mí que no cacho tanto, o sea, que cacho su talento, pero sabes como que me he reído mucho, pero así como matarme de la risa, como digamos, como a veces comentarios del Yalal o hablar con Crespo, o sea, yo con Crespo puedo hablar de la risa, hablar con ese man con un whisky es increíble. El Yalal, el Crespo no tengo el honor de conocerlo a pesar de que él en Twitter me dice de todo de forma negativa, no sé qué pasó, amigo. Ya te vas a hacer de abuelo, desde el próximo año, para el próximo año. Ya mucho para este, ya el próximo año. Sí, ya con, sí, pero con el Yalal que además es de la casa de ingobernables y que lo trajimos acá, yo me acuerdo que fue una de las entrevistas donde yo me maté de la risa casi todo el tiempo y el otro día veía estos cortos de Masterchef que decía, tenían una cosa puesta aquí en la boca y él le decía a Daniel Betancur, di, trata de decir sopa de papa con esto y no podía y dice el Yalal, yo sí puedo decir, ¿quieres ver? Sí, dice, locro. Es lo máximo. Es que, Yalal es una persona extremadamente rápida. Sí. Entonces tú te das cuenta cuando tú trabajas con gente que es extremadamente rápida, es bacán porque comienza a fluir. Digamos, las mejores entrevistas que yo tenía en radio cuando iba a promocionar un evento, solo que ya no me invitan, es Yalari Rodrigo. Cuando yo iba con Pancho Viñachi y mi colega durante mucho tiempo de escritura, de trabajo en comedia, íbamos los cuatro, yo recuerdo entrevistas con el Yalari Rodrigo que no parábamos de reír. Claro. Con el, con el, con el Jero, con el Jero Menéndez y el Quique, así como, esa gente de radio. Hay gente con la que te fluye muchísimo, entonces esas duplitas es como que pum, encontrar y el humor está en eso, el humor está así que sea rápido, rápido. Y con el Víctor, ahora te pasa igual o como? Sí, fluyo con Víctor, o sea, yo siento que, o sea, el mami trató súper bien desde el inicio. Es lo máximo. Pa' qué? O sea, el mejor anfitrión, ese cabrón. O sea, desde el primer día, deja el celular en el carro, así como que ve, vale, vamos, así a comer el cebollado, así. El mami, muy buen tipo, muy trabajador. Te costó al inicio trabajar con él, o sea, ya? No, fue muy rápido. O sea, lo que me cuesta todavía un poco a veces es bajarla, como, como le digo yo, como monidad, o sea, pero en buen plan, porque a veces el mono es como mucho más rápido, es mucho. Hay una historia que siempre cuento de Víctor, que estábamos haciendo el after y el man salió un, hizo un comentario, era en pleno paro nacional, hizo un comentario que era una broma en que comparaba Isa con, con Chile, de llegar al gobierno con Chile. Yo me acuerdo que le dije, o sea, puedo estar hasta de acuerdo con esa broma, pero no lo hagas en el programa, porque hay que sustentarla y no se puede entender bien. Y el man dijo, ya, pero no la voy a poner en Twitter, dije, haz tu Twitter, la pongo en Twitter y fue muy chistoso, porque yo llego, yo llego del trabajo y abro Twitter, lo que te digo, y veo a Víctor, a los de trenito, y yo pienso este man, y veo que había tuiteado eso y yo le dije, yo te dije que me iba a coger por esa broma. Y era. Pero el man se le ocurre las cosas de la nada. pero es muy rápido, es muy rápido. Entonces, ponte a mí, a veces, no es que me cuesta seguir su ritmo, pero a veces es como que me gusta disfrutar mucho lo que hace Víctor en impro. Sí. O sea, para improvisar personajes, todo eso. Yo soy más como organizativo, o sea, yo soy el que como trabaja en guión, es como escribir el guión, yo soy el que estoy hablando con Rengifo, que es un gran guionista, y con Michelle, una chica que nos acolita en cuestiones de periodismo, y es como que, a ver, hay que trabajar con esto y Rengifo es el que hace la base, trabaja full. Y yo tengo que también organizar, a ver, pero esta noticia, ¿cómo la matizamos? que sea una cosa como darles a todos. Sí, sí, sí. O sea, tratar de no encasillarse, entonces, y nos lo han dejado, esto ha sido como que, a veces. Yo vi uno de ustedes en campaña, ay, no me acuerdo ahora, pero era así, con el tema del correísmo, que fue súper viral, y a mí me encantó, ¿te acuerdas de mi vida que yo te lo puse? Pero me encantó, porque los dos están haciendo como si fueran Rafael Correa y... Ah, en el bot. Sí. Esa fue mi idea. Esa fue mi idea. Qué bueno, qué bueno que son. La que termina en el pacto. Sí, sí, sí. Yo le dije a Reiki, ¿por qué tal si la hacemos a Correa y a Nevoz con esta canción? Y estaba en YouTube escuchando, dije ya, hay que poner esa, y funcionó mucho. Sí, muy bueno. Entonces funcionó mucho. Y compartía, claro, con el riesgo de que mis seguidores corren, ay, que no sé qué. Y yo, no, porque estas cosas hay que compartirlas. Es que sí es. Y había otros en donde ustedes decían, era como una base de campaña, y ponían... Los directores de campaña. Los directores de campaña, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa. Y la cagaron mil veces, la campaña. es recel, pero reverendamente. Y ponían, y yo me cagaba en la risa porque decía, qué bestia, exactamente así piensan los directores de campaña, los publicitan, no sé qué. Qué bien que te haya gustado. Sí, 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 muy bien. Y qué bueno que se haya unido el Quito, o sea, Quito, Quito, o sea, la sierra, sierra y... Sabes que nos han dicho que parte de que le está yendo bien el programa, ya lo puedo decir, porque lo dijimos en televisión. ¿Cuándo sale esto? Ay, ¿cuándo sale esto? Seguro mi vida hoy es miércoles. Ah, ya no, igual no sirve, no sirve, ya de ganas, sí, pero bueno, va. Este domingo, ¿por qué? Ya, es que ya... No, dime ya. ¿Cuándo quieres que lo ponga para que me lo digas? ¿El próximo domingo quieres? No, 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 mejor que la gente diga que no es tan importante además. Pero bueno, la cuestión es que nos va bien. Lo que tiene que contar es que nos va bien. Y parte de la razón por la que dice que está pegando el rey, sobre todo el público adulto, porque es el que ve televisión. Y es porque funciona la cuestión Quito, Guayaquil con Víctor. O sea, es como que no pasa tan seguido que fluya. O sea, fluya también. Y además justo joder más con las cosas que nos unen que las que nos separan. O sea, yo ahora uso Guayaquil muchísimo en el stand-up, en el nuevo show que estoy preparando. Hay una parte que, aunque quiero que mi show sea más internacional, hay una parte que habla de Guayaquil porque a mí me fascina Guayaquil y me fascina verlo con ojos de Serrano. O sea, como que el otro, siempre es bacán para la comedia ser el otro, así como que alejarte. Y todo empezó cuando me enteré cómo le dicen a Subibaj en Guayaquil. Al Gingringongo. Exacto. ¿Qué les pasa? Yo cuando escuché eso es como, oigan, ya, hay límites para inventarse palabras. ¿Qué tal? La remolacha. No, vetraba es una palabra que yo le escucho. En francés es vetraba. El otro día me dice tu propio pagao en la risa, así como, ¿y cómo le dicen a la remolacha? Y yo, vetraba. Y se ríe. Pero, a ver, pero entiendo. Yo digo, si es que en francés se llama de esa manera, debe haber un, hay una razón para eso. Para Gingringongo no hay razón. Quisiera hablar con... ¿Te acuerdas cuando estábamos en la playa? Estábamos en la playa, estábamos grabando algo y había un Gingringongo y yo le digo, veo un Gingringongo y todos los erran, todos los de huella. Es una palabra tan chistosa. Se quedó así como, ¿qué? Y peor, ¿sabes cómo se dice en Cuba? ¿Cómo? Cachumbambe. Ese es un juego de infantilo, una maldición. Entre las dos, en Cuba las dos. Una maldición de santería. Así es como, siento que cada vez que suben con boca con un espíritu. Vamos a escuchar. Es que hay una canción que dice Cachumbambe, la vieja Inés que fuma tabaco y no sé qué, no sé qué. Así es. Así es Cachumbambe. Y cuando yo digo aquí y me dice ¿Quién quiere en Gongo? Digo, perfecto. A mí no me parece. Claro, yo me estoy dando cuenta de eso porque yo un poquito puedo preguntar tranquilamente ¿saben cómo le dice? Y la gente siempre se queda como ¿qué? Claro. Claro, no entiendes. ¿Y cómo más ves a la ciudad de Guayaquil? A ver, me gusta, a ver, los lados que me gustan soy muy caótico, caótico mi comportarme, mi vestirme, mi accionar, soy caótico como trabajo, soy caótico. Guayaquil es así, me siento un poquito en casa, es como que ya, es así, pero además me coge una época en la que estoy más tranquilo, entonces disfruto mucho el calor, amo el calor, lo prefiero el frío, disfruto mucho estar cerca del mar, amo el mar, amo el agua, amo estar en una piscina a las 3 de la tarde. Básicamente estoy buscando amigos de niñados para tener piscinas en Guayaquil. Solo quiero así como que me voy a S.A. Disculpa, ¿cuál es tu clase? ¿Tu clase económica? ¿Cuál es? ¿Tienes piscina o no? Exacto, no me sirve, no me tira, sí me llevo con la gente también del Wasp. Salgo de una amiga del Wasp, tengo una amiga que conocía acá que es del Wasp. Y la cuestión es que entonces me gusta mucho la comida, es un lío porque siempre lucho con ay ya estoy gordo, más gordo, menos gordo, pero es como que amo la comida, amo la comida, entonces amo la comida costeña. ¿Qué más comes acá? Todo, 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 todo. Tu plato, sí, el mejor. O sea, el ceviche siempre será mi pasión, o sea, el ceviche para mí es, y aquí variedad de ceviches es increíble, o sea, me fascina el ceviche en todas sus plantas. ¿El verde? Sí, me encanta el tigrillo, y me encanta, por ejemplo, yo soy de esa gente, le voy a hacer publicidad gratis, yo soy ese serrano que sí, disfruta el café de Teres, como que yo sé guayacos, yo sé que no les gusta, claro, pero estar un poco rico, yo sé que no es el mejor, no, no, no molestes, es muy caro, pero, a mí no me hables políticamente, no, 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 pero está rico, el café de Teres para mí me parece muy rico, el tigrillo de café de Teres me gusta, el tigrillo brother, con el chicharrón arriba, yo sé que hay mejores, yo sé que hay mejores, pero es muy bueno, y me gusta, ponte descubrir, porque lo que yo vi en Quito, ahora que, también viene un poquito como, ahora con Quito sé como que vacilo, es como que solo voy de vez en cuando, así como esa relación abierta, sí, Quito, cuando no la veo mucho tiempo y vuelvo, es como, ay, qué linda, qué linda que es, ahorita viene enamorado de las fiestas de Pavel, yo creo que Pavel debe seguir chuchaquia, así todo y así, yo estoy seguro que Pavel se levantó con la corbata así, o sea, no se puso la pirámula, el man se levantó así, Pavel, con azul y rojo acá, así caído, así como, ¿qué? así se levantó Pavel, oye, estuvieron, que buenas fiestas, estuvieron muy buenas fiestas, estuvieron muy buenas, hay que al César lo que es del César, estuvieron muy buenas fiestas, también coincidió, no, lo del metro, aunque se quisieron llevar el crédito, pero, pero, yo lo estaba analizando con mi amigo Mauro Andino, porque cuando yo veo el comunicado, yo le digo a él, ¿qué piensas de esto? time, o sea, y él justo me decía lo mismo, porque, yo a veces pienso las cosas, pero me gusta como canalizar con los demás, no voy a ser que capaz, y yo esté como muy, muy equivocada, y el Mauro me decía, no loca, o sea, entendemos que evidentemente, Pavel, que la idea, incluso es el inicio, de esas sabatinas, lo hablaba Correa, sí está bien, pero no, no te tomes la atribución, una cosa en donde, primero está polarizado el país, políticamente estamos en la mierda, pueden siempre dar ese pasito, para ella también, de su lado, como que bajarle, y no lo hacen, es como que no, no, no queremos, queremos que siga todavía, eso te digo, el desintelito que siga, pero yo veía ese mensaje, si no saben de qué hablamos, es cuando inauguran el metro, sale este mensaje de la RC, la cuenta oficial, y es la RC, empezó la RC, terminó, y la RC, ok, todo bien, una obra de la RC, el que entendió bien la cosa, y si debo decir, fue el concejal Wilson Merino, él entendió perfectamente, él tiene un tweet, no me acuerdo exactamente como es, pero dice básicamente, esto es de todos, y él siendo liado la RC, cercando la RC al menos, pero esto es de todos, es un trabajo que, sí hubo cosas, ok, y hay que admitir también, el poder de gestionar, que tiene la RC, que no tienen los demás, yo leí lo de Wilson, y dije, bacán, pero eso es, el timing era, estás en fiestas, estamos en medio de una guerra contra el narco, a ver, lo que pasa es que Wilson dice, es de todos, porque todos pagamos impuestos, y había una persona que le dice, sí, nosotros pagamos impuestos, y sin embargo, los gobiernos no hacen las obras que necesitamos, o sea, ahí, por eso yo voy parte y parte, está bien, la RC fue, y fue Pabell, el que llega y dice, esto lo vamos a mover, eso lo entendemos, pero no lo hagas, o sea, quédate callado, hay momentos en donde ganas, quedándote callado, escucharás a ti misma, ojalá te escuches, a ver, hay que callar a Londra, hay que callar a Londra, no hay que opinar de todo, estamos en pie perpadoras, toda la mañana, calla y ganas, acuérdate, así solo te voy a dar un mensaje, cállate a Londra, siguiente tatuaje, calla y ganas, así va a ser, es más, cuando sacas el video, si quieres, yo te etiqueto, cállate a Londra, a que la gente vea, que chuta se perdió el hábil a Londra, pues no sé qué es el video, pero uno aprende, uno aprende, a palazos uno aprende, oye, es verdad que no, y no hay que opinar de todo, yo me acuerdo que en campaña, claro, es que cuando te dan esta, cuando todo está armado, cuando todo el mundo quiere opinar, cuando tú ves opiniones, tú también quieres meterte, y te voy a decir una cosa, tú dices eso, pero yo no me meto en muchísimas otras cosas que veo, que la gente opina, y puta, desde que te salió una cucaracha en un pan, y tienen que opinar de eso, y hablar desde la sociología, antropología de la cucaracha, a mí me encanta el meme ese del viejo, que está en esta computadora, que ya no soy experto en esto, ahora soy experto en esto, tajico básicamente, ahora soy experto en esto, sí, pero, bueno, a mí también, de alguna manera, en la, esta especie de, de paranoia, de paranoia digital, sí, que si yo le llamo, es paranoia digital esta cosa, a mí de alguna manera, también me, me, me ayuda mucho, para dedicarme más al humor, o sea, todavía, siempre tener como ese escudo, independientemente de en qué trabaje, o sea, que los proyectos en los que trabaje, haya al menos una cierta cuestión, que tenga que llevarle por ese lado, ahora, también ya estoy en una etapa de mi vida, que quiero ver, qué hago, otras cosas, quiero diversificarme de alguna manera, como qué, qué quieras hacer, puede ser como buscar algún proyecto nuevo, que me vuelva loco, o como, irme a, a loja, a vivir, a trabajar así, en un café, con una amiga, o sea, algo así, pero igual siempre la comedia ahí, o sea, yo creo que el stand up, siempre me va a acompañar, mientras pueda ser, mientras me sirva, para mí, ahí sí, súper egoísta, mientras sirva para mí, yo lo voy a hacer, y obviamente, se implica también, que tenga gente que vaya, o sea, por ejemplo, si sale esto, la próxima semana, estamos en Casa Toledo, están más que invitados, y van para Quito, estamos en Casa Toledo, con el Iván Uchur, el Pancho Miñaca, haciendo stand up político, haciendo stand up también, sobre cosas, ahora yo hago, hago chistes sobre, sobre la vejez, o sea, sobre envejecer, y yo, pero comienzo a hablar con la gente, sobre qué es envejecer, y es muy divertido, o sea, como comenzar a ver ese otro lado, como así, como, ah, yo entiendo, porque mis papás odiaban a los chamos, y ya entiendo, así, o los odio ahora. Y eligen los temas, por cosas que también te pasan a ti, como vas viviendo, o son temas que, esto me va a dar resultado, porque está en boga. Lo que no, lo que es gracioso, si hay algo chistoso, o sea, trato de ver, a ver, esto si me va a servir, para qué puede ser, son pensamientos mínimos a veces. ¿Cuál es tu límite en la comedia? Ninguno, 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 o sea, yo creo que los, lo de los límites de la comedia, están marcados por el, solamente por el contexto, de alguna manera, es decir, si estoy en un funeral de tu abuela, yo entro a hacer chistes, y todo eso, no, estoy fuera del lugar, pero si yo estoy en un bar. Yo me iba a reír, por si acaso, o sea, puedes hacerlo si quieres, pero no. Yo me río en los funerales, me pongo nervioso. Es normal, porque exactamente por ahí va, porque es una manera de sacar, que tiene la risa y el lloro, son estos escapes, de esta presión que tenemos todo el tiempo, entonces limitar eso, primero que no es posible, porque siempre va a salir por otro lado, cuando mientras más, no sé si ya se han dado cuenta, que mientras más intentan censurar un tema, más ganas te da de joder, más ganas te da de joder, y yo creo que sí, es una cuestión de educar un público, nada más, en vez de estas actitudes fachas, que no se dan cuenta, que no es izquierda o derecha, es exactamente lo mismo, callar a un discurso, porque me incomoda. Claro, exacto. eso te digo, son espacios, si es que yo estoy en mi canal de YouTube, o estoy en un teatro, en un stand-up que está en mi nombre, ¿sabes lo que yo hago? Si tú vas ahí a indignarte, es tu culpa, no la mía. Exacto. Ahora tienes todo el derecho a indignarte, tienes todo el derecho a que no te guste, que no te haga reír, o sea, a mí, lo que me preocupa es que no te haga reír. Claro. Ya, o sea, la indignación, a mí de hecho, me ha pasado, que he logrado cosas como, como por ejemplo, una vez, justo la primera vez que tuve un problema grave en redes, por un chiste que es en Ambato, me acuerdo que, ¿cuál fue el chiste? ¿Cuál fue el chiste? No, o sea, ¿qué era un problema? Pero sí, era una comparación, estaba ese momento como, yo estaba probando, alguien grabó, y estaba un show pagado, pero yo estaba así como probando, y me comencé a embalar ese rato, estaba haciendo una comparación entre Alvarito, cuando se lanzaba de presidente, y un niño con síndrome de Down, esa era la comparación. Claro. Claro, pero estaba como probando el chiste, tengo mejores sobre ese tema, pero ese momento como que salió, y claro, vio a alguien como mamá de un niño con síndrome de Down, y bla, y fue al bar a caserar el show, pero el rato que me mandó a la M, después del show, me decía, sí, estaba escuchando, a ratos sí me ríe un poco, yo me acuerdo que, por más que me hizo un relajo, que me odió, pero ese a ratos me hizo rir un poco, me sirvió como que, sí, esta señora que me odia, que está esperando que se acabe el show, para lanzarse a defender, es como se ríe un poco, es como que, ay, qué bien, así como que, es como yo, entre mis pandas de Tandaba, hablamos que cuando, cachas cuando alguien está tomando algo, y escupe agua, cuando le haces escupir agua, es cuando logras eso, cuando ves en el público, que logras que alguien escupa algo, es como cuando estás en el sexo, y logras que hagan squirt, que se escupe, claro, claro, así, así, así me gusta, que salga mojado, oye, antes de preguntarte, sobre todo ese tema de los límites, y te decía lo del velorio, yo, no es por nada, y ojalá tampoco me cancele, pero la única vez, que yo me he reído, tanto en mi vida, al punto de las lágrimas, fue un velorio, normal, pero fue velorio, fue una cosa que, yo siento, y yo le decía a mi mamá, no sé qué me pasó, y me dice, ya, tal vez el espíritu, ya yo sé que es nervio, y en momentos así de tensión, yo me río, yo estoy muy tranquila, pero después me río, y ya, después exploto y toda la cosa, pero estábamos en un velorio, de una amiga colombiana, entonces, un familiar que había fallecido, y ya, pues todos eran colombianos, y de repente dicen el nombre de la persona, y solamente el apellido dicen Escobar, en mi mente fue, y yo miro a todos lados, o sea, yo sentí como toda la película, fue súper feo lo que estoy diciendo, es que es eso, ¿por qué tenemos que, estás contando un chiste? fue como para mí fue, Escobar, Colombia, miré para el lado, donde estoy, la única que es ecuatoriana, me cagué de lo rusa, pero te estoy hablando de horas, yo tengo una foto, porque allá había una tradición, donde te ponen un huevo en la cabeza, ¿qué? sí, sí, te lanzan un huevo en la cabeza, y yo tengo una foto, donde yo estoy roja, llorando con el huevo en la cabeza, y ese fue mi mejor día, no es la primera vez que te pasa, te juro, o sea, que Dios lo tiene en la gloria, esa persona, porque me hizo reír tanto, o sea, el solo hecho de ir ahí, pero ahora, esos límites, cuando yo te preguntaba, ¿por qué hablamos siempre de lo políticamente correcto? es que exacto, ahora, cuando tú dices esto, de que el síndrome de Down, o por ejemplo, los chistes con las mujeres, ese yo, yo tengo una opinión sobre eso, y no necesariamente, como la que probablemente vayas a pensar, estoy seguro, pero yo digo, o sea, en los chistes de mujeres, no sé qué, ¿te ha pasado que te limitas, o sea, en algún momento por eso? o sea, a mí lo que me limita, es que sea bueno, entonces, lo que pasa es que cuando quiero topar un tema muy, muy, muy denso, o un tema que pueda ser muy, muy evidente, yo trato, que tiene que ser muy, muy buen chiste, para que valga la pena, igual le digo a Víctor, trabajando en el programa, es como que, cuando hacemos un chiste un poco más arriesgado, es como a ver, está bueno, pero vale la pena, o sea, está tan bueno como para arriesgarse, que nos odie una banda de narcotraficantes, o nos odie un presidente, nos odie un grupo, o sea, es como, está densa la broma, está tan buena, vale la pena el riesgo, en ahí cuando vas equilibrando, entonces, uno sabe hasta donde se puede arriesgar, pero, pero el chiste es eso, el chiste es buscar el riesgo, entonces, yo alguna vez vi un comediante que explicaba que el que hace comedia trabaja siempre al límite, tiene que estar siempre como, como poniendo el pie al otro lado, como de una punta y sacando, una punta y sacando, el lío es que los límites se mueven mucho, entonces de pronto, no te diste cuenta y pa, cruzaste acá, a veces, yo me acuerdo, verás, cuando llegué a Caguayaquil, yo hice un chiste que a veces lo uso stand up, o sea, no tenía Facebook y era una cuestión como comparando a Caguayaquil con Jumanji, que yo decía que es como que insectos gigantes, así como que, caos en las calles y el miedo constante a que no se cabreen los monos, puse esa huevada, cachas, yo puse en Facebook y estaba teniendo como buena reacción, me acuerdo que el chiste estaba como funcionando porque yo así medía para ver si funcionaba en stand up y a los dos días de eso le matan a Efraín Ruález, yo recién llegado a Guayaquil, entonces, yo lo primero que pensé fue, si es que alguien ve mi chiste después de eso, va a pensar que está relacionado con lo de Efraín Ruález y no estaba relacionado con eso, lo había pensado antes pero tuve que ir corriendo a borrar el estado porque decía alguien va a mezclar las cosas, entonces, ese es un ejemplo de cómo tú estás jugando con el límite, entonces el límite siempre se mueve, si es que no le mataban a él, el chiste no era tan fuerte, entonces a veces pasa con los bromas que pruebas, el punto es que la comedia tiene que pinchar, de bien o mal tiene que pinchar, tiene que estremecerte, y si es que tú comienzas a delimitar eso con límites morales, tú tienes derecho a no reírte, pero no tienes derecho a parar un discurso que es inofensivo, y aquí viene la gran discusión con la gente, la comedia no es inofensiva, la comedia tiene una intención, puedo entender hacia dónde va, porque la comedia depende de contextos, pero la comedia per se, la comedia trabajada para hacer reír es una cuestión que apunta a tus instintos, ya nadie piensa me voy a reír y me río, uno se ríe, se ríe, o sea, por eso es difícil la comedia, porque tienes que mover esa cuestión en tu cerebro y la gente se ríe, entonces si tú estás en ese plano, tienes que ver a dónde va y eso no está conectado con la moralidad, y lo segundo que sostiene esa cuestión que no es ofensiva, digo, perdón, que es inofensiva, es que la comedia es ficción, y eso no sé por qué les cuesta tanto ahora entender, es como que de pronto para los chamos por la digitalización que hablábamos al inicio, desapareció la ficción, ya no existe, yo vi un tiktok de una niña, una adolescente de 16 años, completamente destrozada porque estaba leyendo Crimen y Castigo y en esa novela matan a un caballo, y era indignada reclamándole a Dostoyevsky casi, que por qué maltratan a un caballo, cómo puede ser posible que ella, como lectora, haya tenido que pasar por la imagen, sí, en serio, yo creo que no era un fake, no era fake, era una niña que se quejaba, que cómo tuvo que pasar por la imagen mental de que mataron a un caballo en la obra, yo decía qué les pasa a niños, eso es ficción, tú ahorita hiciste una broma xenofóbica, una broma súper estereotipada, pero sabes qué, eso no te hace a ti xenofóbica, es lo que no entienden, yo sé que Alondra Santiago no es xenofóbica, bueno, lo que ve esto en redes, lo sé capaz, tú acá fuera, putos venezolanos, no mentiras, así en pelileo, así no, no, tampoco es, no, no, Alondra en pelileo, gritando como en la foto de Aquiles, esa foto, alondra no es correísta, yo cuando viene, ya no va a negar nunca, cómo vas a negar que es correísta, en un mitín gritando, claro, 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 es correísta, sí, pues, no, pero, 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 pero se puede igual incluso malinterpretar, por ejemplo, exacto, acabo de pensar que esto, que estamos hablando nosotros, que lo pueden sacar de contexto por simplemente, como siempre hacen, ajá, puede ser contraproducente, y claro, fíjate que yo te estoy contando lo que pasó en ese velorio, ajá, y tú viste que cuando yo te conté yo hasta me hice más pequeña, así como que tengo temor decirte que fue eso, que yo no estoy pensando, o sea, realmente fue como una relación, o sea, para mí, y fue muy divertido, yo se lo conté a mi amiga colombiana, y nos quedamos en la risa, pero claro, se puede totalmente llegar a esos límites porque van cambiando, y hay cosas que realmente sí es como que, sí, pueden ser ofensivas de alguna manera, pero el objetivo del chiste, o sea, el objeto del chiste, es del juego con la realidad, ¿me entiendes? o sea, es como tú tienes, digamos, las minorías, el discurso de que no hay cómo reírse de las minorías porque es golpear para abajo, que eso para mí, eso para otra entrevista, el concepto de golpear para abajo, y arriba en el humor, para mí, no existe, no, pero ¿qué es golpear para abajo? o sea, que tú cuando haces chistes, solamente haces chistes de lo que está arriba, ¿no? del rey, del rey, del presidente, del poder, todo eso, y no para abajo, no para la gente pobre, no para los trans, no para minorías raciales, discapacidades, ¿me entiendes? no para la gente que está más cagada que uno, resumiendo, yo sostengo que no, la comedia, justo hace que se rompa esa gravedad, que todo valga, todo está alrededor, por eso, en las saturnáneas, en los carnavales romanos, como pa, todos empleados, y reyes, esclavos, llamamos desaparecía, la comedia se para esa huevada, rompe eso, para mí, lo de golpear arriba, golpear abajo, hace que, el objeto del chiste puede ser todos, entonces, no puedes tú, y lo de las minorías, o sea, exacto, o sea, hace que yo hago un chiste sobre, cuando yo he fallado en chistes, digamos, sobre indígenas, en opens, que digo, quiero hacer un chiste sobre lo indígena, y cuando fallo, me doy cuenta que es que no estoy entendiendo bien, cuál es la parte graciosa, ya, por ejemplo, este es un chiste de un amigo, de Pancho Miñaca, para explicarte esto, él tiene un chiste acerca de un zaraguro, perdido en un desfile del orgullo gay, porque se equivocó por la bandera, o sea, él lo cuenta mucho mejor, pero es un concepto de chiste de genio, es un puto genio ese man, y yo solamente me reí tanto, y yo decía, sí, eso es, es un chiste porque está jodiendo, como un hecho, la bandera gay, y la bandera gay con nadie, se parecen, entonces, ahí puedes jugar, a mí me pasó recién, que hubo gente que la perdió, que yo, concierto de Roger Waters, la mega discusión, de, es comunista, no es comunista, y todo eso, yo vi que me gusta Roger Waters, pasé bien, estaba todo bien, el concierto estuvo bacán, estuve en tribuna, me divertí, y en el concierto, yo también te metí con un amigo, lo que decía, resiste, capitalismo, resiste al capitalismo, desde donde yo estaba, no se veía tan bien, y yo le jodo a mi amigo, le digo, ¿sabes que es irónico? Que los que, los que pagaron 300 dólares, ven mejor que yo, resiste al capitalismo, es un hecho, si me entiendes, es un hecho, el chiste está como tú lo interpretes, ya, me daban unos discursos en redes, es que no entendiste el Marx, es que ok, loco, tú no entendiste la realidad, pero como que todo se ha, ha cambiado un poco, yo con el Víctor, tenía una discusión, que era sobre el tema de, educar a través de la comedia, porque es una cosa que yo, considero, sí, o sea, yo, y Víctor, opínalo, pero por personajes, que tiene Víctor, o sea, yo no estoy, o sea, nada más en ese sentido, y si hablamos de eso, hablamos, y yo siento que, porque todo lo he aprendido, de esa forma, o sea, yo todo lo he aprendido, yo tenía esa misma discusión con tú, porque cuando hacíamos ingobernables, yo decía, yo sí siento, que siempre hay que llevar un mensaje, no es que yo sea la educadora, la profesora, Londra, no, pero sí siento que, el que me está viendo, y me ha pasado en la calle, que la gente me abraza, no sé qué, y me dice, oye, una vez dijiste esto, yo aprendí, no sé qué, yo digo, este es mi objetivo, yo no soy comediante, o sea, y yo le pongo en posición a Víctor, y le digo, a ver, yo sí creo que sí, hay un factor, hay un componente social, y lo social también es educativo, en fin, ahí lo discutimos, pero sí me pongo a pensar en otra cosa, que es cuando los chistes llegan a esta parte de abajo, y a las minorías, porque yo sigo algunos comediantes en TikTok, algunos son venezolanos, que son muy buenos, algunos son de Chile, Argentina, bueno, y también joden con esto de abajo, y a mí no me molesta, pero cuando los veo, los analizo, digo, esto sí puede causar molestia, o sea, puede causar molestia, pero tienes que entender de dónde viene, o sea, es que siempre ponen acá, esta confusión entre causa y consecuencia, a veces parece que, la causa, de todos los males de racismo, que todo perdomino, sea la comedia, claro, yo creo que más bien, es la consecuencia, es decir, digamos, el personaje de Víctor, eso lo he dicho en varias entrevistas, Víctor lo sabe, lo hemos conversado con él, es como que le digo, ponte a mí la Michi, la Melo, no me hacen rir tanto, fui a ver los últimos shows, y es una, teatralmente me pareció como interesante, o sea, que wow, tienen bailarines, y la música está bacán, y cantan, preparan canciones, eso en Quito yo no había visto, pero claro, a mí la Michi y la Melo no me hacen reír, o sea, hay partes que me río, le amo al maquilón, amo al personaje que sea maquilón, es lo máximo, es lo máximo, y yo sé que también es, yo sé que también es, pero eso digo, son caricaturas, ya, al punto, ¿por qué estas caricaturas llenan el teatro tantas veces? Porque todavía hay una sociedad, que encuentra identificación en eso, o sea, porque la comedia es identificación, tú te ríes cuando dices, entiendo eso, como el meme del Leonardo DiCaprio, que es, con ese meme, esa es la comedia, así como, ¿qué? ¿caché mi chiste? Exacto. Entonces, como tú tienes ese proceso de identificación, de pronto, estos personajes son como que, ah, yo sé, los gays son así, todo, y si hay gays así, ok, pero más allá de eso, sean caricaturas, van a estar siempre, esas caricaturas siempre van a existir, el punto es que, ¿qué nos hace reír? Como público, entonces yo, entonces, por ejemplo, si yo, ¿cómo debemos comportar? No debemos, sino como, ¿cómo crees que podemos comportar nosotros como audiencia? Por ejemplo, Víctor lo sabe, o sea, yo ese día se lo comenté, yo, lo que sí aplaudo, es a los tres como actores, o sea, yo eso jamás, lo voy a negar, porque el maquilón, lo adoro, a Víctor sabe que lo adoro, David Reynoso igual, y además, la capacidad, la capacidad que tienen de desprenderse, y desdoblarse, o sea, a mí me encantan ellos, pero claro, yo como público, yo no voy a ver la michilamelo, eso lo sabe Víctor, lo hemos hablado todo el tiempo, no voy porque no, ni me identifico, ni me gusta, pero ahora yo digo, pero, si yo me pongo, por ejemplo, que diga, no, porque ustedes son esto, y eso es lo otro, ahí es donde ya llega el roce de que, brother, si no te gusta, no lo consumas. Exacto, entonces, como te digo, en el momento que ya lleguemos a un cierto nivel de sociedad, eventualmente, Daniel, Víctor, Maquilón, David, David, Víctor, Maquilón, lo van a hacer, porque son buenos actores, porque no va a haber público para eso, entonces ya va a ser chip, pero eso es un proceso, es que a veces, cuando veo, sobre todo de la juventud, de la progresía joven, es como que, sí, entiendo, vamos, es un proceso, es como insultar a la abuelita, porque no entiende el L, el hablar con E, es como que, la abuelita, como que, y ya, exacto, por eso yo amo ese, amo ese meme, muy viejo, el de, somos las hijas de las brujas que no alcanzaron a quemar, y abajo, la abuelita, así, mi hijita, póngase agua bendita para protegerse, como que, somos las nietas, somos las nietas de las brujas, que no alcanzaron a quemar, la abuelita, es una santurrona, ese meme siempre me ha hecho reír, así, no, ahí es lo que yo iba, porque, claro, la gente que me conoce, dice, o que me ha visto, de ley, dice, no, alondra en un chiste, nadie puede hablar del feminismo, no sé qué, sin embargo, yo sí creo, que hay que hablar de esas cosas, porque nos reímos, y nos identificamos, por ejemplo, a veces, me he encontrado con mujeres, que sí les molesta, que hablemos de lo que nos causa a nosotras, cuando nos llega la menstruación, nos ponemos mal, o sea, nos ponemos mal, o sea, es una cosa que, al inicio nos enojamos, no sé qué, y a mí eso me causa risa, obviamente cuando no la tengo, no, porque en el momento que, si de repente estás con todas las mujeres equilibradas, y todas tienen la menstruación, y tú estás haciendo un chiste, prepárate, porque te va a caer huevazo en la cara, oye, no es increíble, a veces como diferentes somos, en la construcción de humor, yo nunca olvidaré una vez, una noche en open mic, una comediante, una chica, se subió, e hizo un chiste, yo no me acuerdo el chiste, lo que sí recuerdo, es que justo regresé a ver, no había mucha gente, regresé a ver, y solo las mujeres, se rieron, pero con la escupida, así como, así, pero solo las mujeres, ni un hombre no entendió, y al día siguiente, dos hombres y una mujer, y conté el chiste, y fue exactamente lo mismo, yo decía, ¿por qué es chistoso esto? Conté, los tres hombres, nada, y la mamá, claro, y fue como que dices, wow, pero probablemente el chiste haya estado, ha tenido que ver con mujeres, obviamente, no era una cosa extremadamente femenina, que estaba ahí, pero a eso voy, o sea, en eso sí estoy completamente de acuerdo, en que no podemos seguir pensando, en que la comedia, si tiene que simplemente, como que tener muchísimo cuidado, en tocar ciertos temas, porque si no, no nos reímos de nosotros mismos, y la verdad, estamos como que pasamos súper enojados, porque nos están hablando de nosotros, o sea, sí hay que reírse, a veces cuando hacen chistes de Guayaquil, yo me muero de la risa, yo nunca voy a poder hacer esos chistes, yo sí sé que yo no puedo hacerlo, porque el componente mío, de ser cubana, de ser extranjera, ese componente, yo nunca me lo voy a quitar, a menos que mañana digan, se van al carajo todos, yo nunca me lo voy a quitar, ni el acento se ha ido, todavía como si no supiera, yo nunca voy a quitar, a cele, píntele, claro, pero yo digo, a menos que mañana yo diga, se acabó, se van todos al carajo, y yo me pongo a hacer chistes, yo pertenezco aquí, o sea, yo me siento de acá, y yo puedo hacer chistes, en este grupo, de Guayaquil, de Quito, como son, pero yo sé que no lo, por mi componente, o sea, pero sí celebro, que si tú eres de Quito, y si conoces Guayaquil, y si conoces Cuenca, reírnos de lo que somos, o de lo que podemos llegar a ser, o de lo que no somos, es muy valioso, porque si no, vamos amargados por la vida, y estamos jodidos, no, y es lo más difícil, a mí hasta terapia me ha costado, o sea, yo nunca había pensado en hacer eso, por curiosidad, y porque siempre en ese trabajo, mientras más experiencias vivas, mejor, mejor, más material tienes, decidí hacer terapia, hace un año, casi, bueno, un poco menos, seis, siete meses, y claro, entonces yo básicamente me di que dentro de la terapia, justo lo que hablo es acerca de, de cómo sumir yo, o sea, mi yo, mi ego, porque ser, ser comediante en este, eh, o sea, no, en este país, en todos los países, claro, es, es una cosa mucho de ego también, tienes que trabajar mucho el ego, porque, porque trabajas con el yo, ¿verdad? Yo me presento, yo hago reír, es bien, es bien complicado, y tú te das cuenta cuando ves, yo me acuerdo cuando hace unos ocho años, diez años, éramos cuatro estandaperos en Quito, era hermoso, así, cuatro panas, losers, haciendo, haciendo stand up en bares, con nadie, felices, ahora, cuando voy a Quito, veo la lista de comienzos que hay, así que hay millones, y siempre están peleando, viste que casi les saca la puta de show, claro, chicha madre, oye, ¿te ha pasado que alguna vez has hecho un chiste, y nadie se ríe? Full, full, ¿qué haces ahí? Al inicio, es horrible, o sea, eso yo siempre digo, cuando quieren atacar a un comediante, totalmente, y además cuando recién empiezas, uy, qué bestia, yo me acuerdo un show terrible, en el patio de comedias, de hecho, a veces lo cuento en el show, o sea, cuento de este show, en el patio de comedias, que justo fue para que la gente se ubique históricamente, un año, no me acuerdo qué año, el Barcelona de Guayaquil, como nunca ganaba en Quito, decidió venir a entrenar acá, o sea, mudaron el equipo a Quito, el Barcelona de Guayaquil, lo mudaron, y el día que el Barcelona llegaba al Hotel Colón, en Quito, había una comitiva de la sur oscura, con tambores, los hechos de Barcelona que son súper ruidosos, y yo tenía un show domingo, en el patio de comedias, y había seis personas, siete personas, nadie más, entonces, siete personas de un teatro para cien personas, y yo con un pana que estaba reemplazando al Pancho Viñachi, que no podía ese día, que estaba nervioso, y comenzamos a hacer ellos algo, claro, súper Feria de la Alegría, le dije como, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿listos para pasarla bien? O sea, yo estaba así, así antes, cuando el cine estaba aprendiendo, ¿listos para pasarla bien? Y una señora me dice, eso depende de usted, señor. Así empecé el show. Pero la amo, pero la amo. Claro, fue como yo, uf, Houston, we have a problem. Bueno, chévere, que la pase bien, no es conmigo, no me voy. No, no, o sea, inclusive los open mic, a veces estás bien, se están riendo, y pruebas un chiste, y lo cuentas, porque a veces solo es como lo cuentas, tiene la idea, está bien la idea, pero tienes que contarlo de manera distinta, lo cuentas y no se entiende, y pa, yo tengo ahorita unos chistes sobre la guaflera, me embalé con la guaflera, porque estaba fumando, vi la guaflera, dije, aquí hay material, esta huevada está diseñada para hacer una huevada, exacto, ponen un sándwich, la mano se siente mal, si haces un sándwich en una guaflera, así, hablando, pensando huevadas, entonces yo comienzo a trabajar en un tema, y cuando trabajas en el tema, claro, uno comienza a probar el tema, y no siempre funciona, entonces va a dar los open, yo siempre lo recomiendo a los stand up, pero si quieres hacer stand up, anda a los open, a todos los que puedas, no te metas en relajos de bebés, pero haz, 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 y prueba, y ahora los convenientes nuevos, además se saltan a esa etapa, y se hacen famosos, haciendo podcast, haciendo, voy, voy a eso, porque justo la pregunta era, porque, yo me tiré en los chismes, oye, no he dicho que, me encanta que todas las guayacas hacen esa voz para hacer reír, es que es de la mofle, exacto, es que parte de la cultura también, ojo, que también en algún momento, critiqué el personaje, como el de Víctor, como todo, ya te digo, por cómo pienso, pero cuando yo llegué a Guayaquil, y escuchar a la mofle, todo eso es muy chistoso, y todas nosotras, y uno, tú, se cae la risa, cada vez que yo empiezo a hablar así, entonces, y es para decir algo serio, entonces, ya, aquí ha pasado Isa González, es John Topic, que no sé quién estuvo acá, así sentado, y ahorita la mano, qué bajo ha caído la primera cita, bueno, John Topic no quiere venir, no estuvo acá, yo lo entrevisté, me cayó bien, me cayó bien, parece J. Joe, hermano, pero sí viene con esos chalquitos, necesito que veas esta foto, que la tomé ayer, por favor, mira esta foto, dime si no son iguales, John Topic y Tupac, creo que estás un poco enamorada, no, no, mira, si hay algo, o sea, es como que, es como que John Topic, le embarazó una empleada, y no la reconoció, no dije, no mencioné raza, para que vea que, el racismo está en su cabeza, está en su cabeza, esas cosas pasan, ya va a llorar una, ya va a llorar una, a Londra, a Londra y ave, las dos aves, porque para colmo, a Londra también un ave. Esto es lo que los guayaquileños ven, pero puertas adentro del municipio, suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores, hemos activado campañas de dengue, un espacio limpio, ordenado y seguro, tenemos un plan, tenemos un objetivo, entérate de la planificación, ejecución y trabajo, de las personas que con su conocimiento y experiencia, contribuyen a la transformación de Guayaquil, todas estas cosas son lideradas por el alcance, La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Oye, lo que te iba a decir, eh, ya topeguí, eh, no, que se suscriban, porque no lo he dicho, me he estado divirtiendo tanto, y no le he dicho que se suscriban, que comenten, que pongan like, y que realmente compartan el programa, eh, porque me encanta, me encanta esta primera cita, para poder conocer, reírnos, y sobre todo, que ustedes también estén en contacto, con las personas que traemos, y acuérdense que en el superchat, también pueden aportar, para poder seguir haciendo estos programas. Y recuerde, además, que la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil, te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, una serie de podcast, que constituye un espacio, para que los funcionarios invitados, detallen a la ciudadanía, los programas y proyectos que lideran, se transmite, todos los miércoles, a las 8 de la noche, a través del canal de YouTube, de la Alcaldía de Guayaquil, señores, no se lo pierdan, La Voz Ciudadana. Pero lo que iba es, que yo en los chismes, de TikTok, estoy viendo ahora, que este chico venezolano, Marco, y que empezó haciendo también TikTok, y toda esta cosa. Uy, que es famosísimo. Sí, famosísimo. Él dice que llenó la arena de Miami, no sé qué. Entonces yo, bacán, porque yo lo sigo a él, porque muchas de las cosas que hace, como comedia, sí, o sea, son entretenidas. Y hay una chica, una muchacha, que habla en un podcast, indignada, porque dice que, bueno, uno, Marco no llegó a la arena, llenó la arena, y que además, no soporta sus chistes, porque todo es con el tema de mujeres, que si las mujeres, que si el chugardari, que si el chugardari, que no sé qué. Entonces ella pone en otra posición, a otro comediante venezolano, que pena que se me haya olvidado el nombre, que es buenísimo también, pero él va con los chistes cotidianos. Y yo justo te iba a preguntar eso, porque he estado viendo las dos cosas, yo me he reído con Marco, en temas de que si el chugardari, que no sé qué. Sí, y con el otro me encanta, hoy veía un chiste que hablaba, simplemente este tema, lo más sencillo, la gente se mataba la risa, donde decía, cuando daba un examen en el colegio, entonces salían todos al recreo, y había cinco personas, los cinco amigos, y decía, oye, ¿qué te salió en la primera? No, 456, ¿y a ti qué te salió? Era 12 la respuesta, y en la segunda, no, la respuesta es uno, no, era 15.2, entonces se mataba la risa con una cosa que nosotros vivimos, identificación, exacto, es lo que te dije un rato, y yo me reí un montón, pero claro, entonces hay esta que dice que no, que Marco no, porque habla de mujeres, entonces ahí voy, es que tú decides de que te ríes, si te jode tanto un hombre hablando de mujeres, no veas hombres que hablan de mujeres, y ve mujeres que hablan de mujeres, lesbianas, el que quieras, si tengo que ser un discapacitado hindú, con papá venezolano, o sea, y para que no insulte a nadie, o sea, o sea, de la Conalle, así además, en una marcha de la Conalle, así, para que nadie, porque pueda hacer todos los chistes, claro, es como que, yo me acuerdo cuando le vi a un pana, a un pana, el es afro, en mi imagen está, el discapacitado hindú, con padres venezolanos, en el paro nacional, así como, escapándose de las lacrimógenas, y ya van a decir, no, no, ya vas a ver, es lo que no entiendes, con la gente que ya trabaja en este mundo, en un punto dado, tienes que quebrarte, decir, sabes qué, me vale verga lo que opinan de mí, ya me harté, a mí me pasó hace dos años, hace dos años fue como que ya me quedé, dije, ya, me vale verga lo que opinan de mí, y cómo llegaste a ese momento, porque no me reconocí, ahí está, porque no me reconocí, porque la perdí con un chavo, que me escribió, le mandé la M, y después dije, puta madre, no soy yo, o sea, es como que, y además, ¿sabes qué? el tiempo, yo creo que, a mí sí me ha cambiado un poco, llegar a los 40, así me ha puesto a pensar como que, ya, tengo tiempo para estas huevadas, o sea, es como que, en vez de pasar en eso, prefiero estar jugando FIFA, o en vez de estar en eso, prefiero estar con una amiga, un amigo tomándome una chela, ahora que estoy en Guayaquil, o irme a trotar, o irme a hacer box, o ir a la piscina de tus amigos aniñados, o exactamente, o conseguir un amigo aniñado, para caer a la piscina a las 5 de la tarde, y estar todo ahí, que HC, se ve de todo bien, no vamos a ser amigos, no tengo piscina, no tenemos, no, además estás muy lejos de mi casa, no me sirve, no me sirve, para nada, además, consellita, no me sirve, mentira, es el colmo, te entiendo, te entiendo, oye, sabes que, te reconozco eso, y me identifico full, porque eso es lo que te decían, que me pasó en campaña, o sea, después de la campaña, hablamos con Tupac, y ya yo dejé de reconocerme, yo dejé de leer, yo amo leer, o sea, yo realmente, consumo libros, pero así como si fuera pan, y dejé de leer, me pasaba todo el tiempo en Twitter, tú lo viste, o sea, hablando, diciéndole, peleándome con gente que después conocí, decía, ¿por qué me peleé? y sintiéndome indignada, o sea, y de un momento en donde no me reconocí, en donde dije, esta no soy yo, porque yo también estoy dando mucho odio, o sea, yo en mi programa también era, tratando de defenderme lo que me hacían, que además, justifico que cualquier persona tenga que defenderse, pero ya yo sentía que me estaba haciendo mierda, claro, obvio, yo la verdad no sé cómo aguanta, o sea, y además, y a mí me han dicho eso, y cuando te dicen eso, te choca, oye, no sé cómo aguantas, porque esa hueá no ayuda, no ayuda, la ayuda, nunca le digan a ellos, no sé cómo aguantas, amiga, no sé cómo aguantas, están hechas, la verga, amiga, así como, y la otra que no, que no soporto, cuando te dicen, pero no le das caso, no le das caso a la red, no le das historia, pero a veces estoy de acuerdo, a veces estoy de acuerdo, desconectate, pero lo entiendes después, pero no en el momento, como, ¿cómo no voy a hacer caso, si me están diciendo puta, me están diciendo que me va a ir para ir para ir, dime algún momento, alguna cosa, yo alguna vez, tuve ese sorfrío por segundos, del tren de tope por algo negativo, que nadie se dio cuenta, fue cuando en la foca, esta es primera primicia, cuando en la foca no salió en Tel Amazonas, bueno, no mucha gente sabe, pero teníamos un programa en Tel Amazonas, que era la foca, y el día del estreno no salió, no salió el día del estreno, pero fue un error nuestro, de producción, de flujos, fue una cosa, todo lo que no tenía que pasar, pasó, entonces, no sacamos el programa, entonces durante un rato, a la medianoche, cuando no salió el programa, fuimos trending topic, después, después me enteré, que fuimos trending topic, porque era la medianoche, y había cinco conectados, entonces había cinco de dos, donde está la foca, y ya era trending topic, yo no sabía eso, yo solamente me vi trending topic, y esa huevada, así como, ¿qué pasó? es lo que yo, sí, yo sé, entonces, yo más allá de eso, pienso como, hay cosas más importantes, o sea, anda, anda, abrázala a mi banco, o sea, anda en la realidad, anda en la realidad, yo creo, escúchame, pagan en no sé qué país, para las personas, que abrazan pandas, para abrazar a, vivancos, si algún día, quieres dejar la posta, vete a donde sea, a abrazar pandas, porque ese es tu trabajo, te juro que el panda, va a estar feliz, por tu abrazo, hay que hacer una mesa redonda, con vivancos, con Yalara, así que la gente, que hemos mencionado acá, y Luisa González, de la nada, escúchame, mañana viene Luisa González, me imagino, si yo la gente no sabe, yo llegué, yo llegué al set, así, cuando entré al set, y veo en el pizarrón, Luisa González, digo, ya cálmate, ya dijiste, que la había bajado dos, no sé correíta, mañana viene para un en vivo, te lo juro que es súper divertida, es maná, es súper chévere, a mí, el lío, el lío con muchos, de los cuadros, correístas, bueno, si vamos a hablar de político, un ratito, es que están muy conectados, con el señor, y es como que, el señor ya no le sirve, creo yo, y después te van a putear, te van a putear, pero ya fue el señor, así como que, a ver el chavo, ya ve ya, no entiendes la movida, el señor, ya señor, siéntese, ábrase, ábrase un twitch, póngase a jugar, póngase a jugar, la leyenda de Zelda, seguro que va a estar más tranquilo, y va a haber, entonces, pero sí entiendo también, que hace falta una izquierda, menos confrontativa, hace falta una derecha, menos hija de puta, pero, yo cacho que la ideología, la ideología, así como la están presentando, es, es más una mera excusa, para poner en banda, en bandos, y a eso iba, o sea, en campaña, yo sí noté, o sea, no en campaña, ojalá me hubiera dado cuenta, en campaña, fue cuando se acabó la campaña, me di cuenta de que, todos los partidos políticos, yo en este caso, como partido no, como izquierda, la de Ecuador, lo que tratan también, es también de polarizar, y lo que están tratando, o sea, yo siento que no es unión, o sea, sí es separación, y te das cuenta que tú, porque yo tengo mis ideales, o sea, mañana llega otra persona de izquierda, que también puede defender esta cosa, y yo voy a defender eso, pero me doy cuenta que, que te instrumentaliza mucho, tanto en la derecha, como en la izquierda, que no es real, o sea, no es real, y cuando te das cuenta de eso, y cuando te das cuenta que, el que está jodido, porque no tiene un puto pan, para comer en el día, no está pensando, en que si la revolución ciudadana, que si creo, que si no sé, que están pensando, solucionen esta cosa, claro, el que resuelva, es lo que está ahora, sí, lo que buscas es el que resuelva, pero que tengo que resolver, mi amor, así dicen meme, que tengo que resolver, resuelve, resuelve, entonces, me di cuenta de eso, y ahí es donde dije, yo política, o sea, no quiero llegar a ser, a ese nivel, porque evidentemente, es terrible, pero cuando trabajas en este ambiente, va a pasar, o sea, pasa porque, no puedes trabajar, no puedes trabajar, porque el que quiere hacer política es pública, que sí que no tiene dinero, porque el otro te dijo esto, porque el otro, y es como, no loco, no, ahí no quiero entrar, pero claro, fue a punta de golpe, ¿no? No, sí, yo aprendí eso, no vengo una campaña atrás, cuando se me ocurrió la brillante idea de un día, después ya, se lo he contado muchas veces, así que resumo, pero es, un momento dije, no voy a votar por Correa, ya, o sea, iba a votar nulo, pero no voy a votar, porque vi un video que dije, ya basta, y voté por Lazo, lo puse en mi Facebook, ¿para qué? El video de Correa. No, no, no era el video, sí, el video de Correa, el de pagarán su culpa, ese ya, el de, el de alijarse al final, el de la campaña. cuando ganó la primera vuelta, que yo creo que él se sentía ya campeón, y fue como que dijo, ahora sí, primer video va a ser, en vez de con un AUNOS, primer video el man así, el voy a matar cuando vuelo, estoy exagerando, pero, error, era así como que dije, gusta, ahí dije, no, nulo no va a ser, verga, maldita sea, voy a votar por este man, propuse, obviamente nadie entendió eso, y claro, yo me acuerdo que, esa fue la primera vez que me sentí puteado en Twitter, y ahora que el show, que un show que estoy haciendo ahorita, yo jodo con eso, que digo, ahora pasaron tres años, y digo, chucha, tenían un poco de razón, pero, mi punto es que, no importa, para mí era, no importaba por quién votabas, estaba tratando de elegir como que, lo menos, menos duro, pudo haber sido un error, nunca lo sabremos, que no ganó el otro, pero la idea esta de, hazte cargo de tu voto a los votantes, a mí siempre me parece como que, sí, puedo hacer cargo de tu voto, pero es que eso empieza un jueguito, también te puedo hacer, hazte cargo de los de Luluncoto, hazte cargo de las mineras chinas, en el Condor Mirador, hazte cargo de, o sea, exacto, qué es que le diga, que le vaya, oiga, Lazo, yo le di mi voto, o sea, lo máximo es, no puedo dar el voto, y también, o sea, yo, lo que yo creo que hice, a través del humor, nunca callarme, yo creo que el hacerse cargo, porque yo se he dicho esa frase, es como, con Lazo pasó, sí, no, ya, yo sé, si yo se hacía este cargo, lavando los platos, al Lazo, no, es que yo me doy cuenta, me acabo de reír, me conto con la teta, como si, no sé por qué ha pasado eso, yo también estoy viendo los ojos, oye, es que yo, lo que digo es, por ejemplo, con Lazo específicamente, es estas personas, que hicieron campaña, que también fueron parte de la polarización, que fueron parte de decir, el narco, no sé qué, y ahora es como que Lazo es horrible, es como que, hazte cargo, cuando yo digo, es que nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, una y mil veces, es democracia, siempre nos equivocamos, no he visto una que haya acertado, pero es como que, brother, en serio, date cuenta, o sea, para que cuando la próxima, venga un Lazo, no vuelvas a votar por esa huevada, o sea, o tomes otra decisión, a mí me preocupa, que la situación, no está llevando a sitios, no, oscuros, oscuros, para lado y lado, para lado y lado, o sea, sí me es como que, porque sí está todo oscuro, yo jodo que Guayaquil, no solamente Guayaquil, a veces el Ecuador, es como ciudad gótica, pero Batman nunca asoma, nada más estás, todo el tiempo, estás en esa huevada, en esa cosa oscura, y ahí es cuando vuelves, así cuando, lo que hemos hablado todo ese tiempo, que es, ¿cómo vas a poner límites al humor, con tanta oscuridad? Sí. O sea, ya, lo oscuro está, entonces, lo que te sirve el humor, es justo para reírte, esa oscuridad, procesar la oscuridad, procesar la nada que tiene adentro, porque, o sea, yo me acuerdo ver un, ver una noticia, de, de, no me acuerdo que era, era antes esta desgracia de Guayaquil, uno de los cuatro niños, era, era una noticia súper densa, no me acuerdo que era, pero vi a una señora al lado mío, en el mall, y la señora dice, ya, ahora sí tocamos fondo, y yo me quedaba, señora así, pensando, cuando salió el man amarrado con bombas, Todavía hemos tocado fondo, no, no, no había, faltaba, la señora vio eso, falta un poquito todavía para el fondo, digo, no es el fondo ese, hoy no es el fondo, no, siempre estamos en el fondo, siempre le matan a un candidato, a la presidencia, le matan a un candidato, a un alcalde, no un candidato, le matan a un candidato, es una ciudad importantísima, y acá cada vez nos hacemos cada vez más, ah, bueno, o sea, y nos comenzamos a volver malos también, comienzas a responder así, ves, ves los, los videos de choros cayendo, disparados, cayendo batidos, y sientes esa huevada que no quiere aceptarlo, que es como, ay, no, no soy esa persona, y estás con esa huevada, es, entonces, ahí es cuando, ¿cómo? Después de eso, y estás preocupado, no, es un chiste sobre la revolución femenina, no me voy a reír, es como que, ok, y no te rías, pero si es que alguien se ríe, deja, deja que alguien se ríe, eso que dices al final, me pasó ayer cuando estaba viendo lo del asesinato de los niños, y yo entré a Twitter, porque ya no estoy entrando mucho a Twitter, o sea, como que entro y salgo, entro y salgo, comento y me voy, adiós, y entré, y yo no comenté sobre los niños, porque, claro, la carga que sentía como, de esto que está pasando, ya yo la venía sintiendo, y se lo comento a tú, pues como, ¿qué pasa con este país? O sea, ya es una decepción tras otra. Yo no entiendo, y yo veía que todo el mundo indignado, y yo leía y decía, pero así vamos hace rato, o sea, como se indignan ahora, se indignan ahora, y mañana se vuelven a indignar, pero ya se olvidó lo otro, o sea, es el candidato, es el alcalde, es cualquier persona, es los que aparecen, amanecen colgados, es cualquiera, o sea, nos pasa a nosotros, y es, y ya vi ayer dije, yo no puedo, y lo que hice fue como que abstraerme, y dije, no me meto. anda a los shows de stand-up, es lindazo con la gente, una cosa me dijo a mí, y Juana Guardero, la segunda vez que la menciono en esta entrevista, Juana Guardero me dijo, Ave, la crisis es dura, pero los comediantes nos benefician, porque cuando la cosa está más dura, más la gente quiere reírse, bueno, no a mis shows, pero, no, sí me ha ido bien, la semana pasada compitiendo contra Pavel, esto, así como que, y oye, ¿qué quieres? Están tres gorditos cómicos, o Roger Waters, a 300 dólares. Oye, pero sí es verdad, porque, yo creo que la señora, es por todo lo que nos pasa en el país, y se nos olvida tan rápido, se nos olvida rapidísimo. tenemos. Entonces, claro, para la señora, ahora es tocar fondo, pero esa señora, después la ves de un mes, en donde probablemente, han matado a 1500 personas, y ese me dice, ahora sí tocamos fondo, ahora sí tocamos fondo, porque nos olvidamos, y es, y además, no está mal la señora, porque creo que es un mecanismo de defensa, porque si no olvidamos, puta, lo que pasa, no podemos seguir viviendo, porque a mí me dan ganas, de hacerme bolita, y no salir a la calle, ayer quería salir con un amigo, es que nos están encerrando, nos están encerrando, me dicen, vamos a Urdeza a comer, y yo dije, no, no quiero ir, no quiero ir, es que si ya, esta risa ya fue de la oscuridad, esta risa me salió de la oscuridad, yo vi un, ahí le había salido en el timeline, en Twitter, que era una persona que decía, como que hermoso ver, Urdeza, lleno de gente, y sentirme en casa, hace seis horas, y el Twitter de abajo, hace cuatro horas, va a la sede en Urdeza, y así como que dije, chucha, ¿qué pasó con esa chica? Dígame que esa chica está bien, exacto, es como que, no, a mí me parece, me parece que, que o sea, que si es una respuesta al humor, si verás, te voy a contar una cosa, que ojalá la gente no malinterprete, no es grave tampoco, pero cuando recién que estaba aquí en Guayaquil, estábamos con una amiga, mi mejor amiga, lojana, estábamos saliendo, así como de vez en cuando de fiesta, y estábamos en una discoteca, y, y, siempre con los nervios, salen en Guayaquil, que se van a robar, todo eso, y una chica, se le bajó la presión, y se desmayó, yo no vi eso, eso me contaron después, se desmayó de la puerta de la discoteca, la chica después estaba bien, pero se desmayó, y clásico, la gente y todo eso, y yo salgo, y yo veo la man ahí acostada, me acerco, y ya me entero que solamente se había desmayado, y mi amiga me dice, ¿qué pasó? Digo, nuestra primera muerte de Guayaquil, le digo, ya le han hecho sicariato, y la man solo se reía, decía, no seas estúpido, no juegas con eso, y yo decía, pero, es que así, ya no se reímos de eso, porque sabes por qué, porque le tengo mucho miedo al sicariato, porque me da mucho miedo estar en el lugar equivocado, o conocer a la gente equivocada, o estar simplemente en un momento que no debía, o sea, en el lugar que no debía, entonces, entonces como tengo ese miedo, mi manera de procesar ese miedo, es con eso, claro, yo tengo muchísimo miedo a un montón de cosas, le tengo miedo al cáncer, le tengo miedo a la injusticia, le tengo miedo a un montón de cosas, esa pregunta cada vez, yo puedo hacerte un resumen de todo lo que me dicen, cuando yo le pregunto, no sé si es el miedo, o qué es lo que no te gusta, o qué es lo que te hace enojar, la injusticia, yo, yo me acuerdo que ahora que estoy haciendo shows sobre la vejez, siempre me acuerdo que, ser viejo es tenerle miedo a huevadas, es que te cabré en huevadas, no tener miedo, que te cabré, que te cabré en huevadas, ese viejo, porque antes a mí me cabreaba, a los 25 me cabreaban las dictaduras, me cabreaba el racismo, me cabreaba la justicia, ahora me cabreaba que las llaves y las monedas están en el mismo bolsillo, y esté así como chucha luchando, en ese huevo de metal, así como se caían las monedas, eso me cabrea, por eso me compré una chauchera, porque soy vieja, me vale verga, me pongo la chauchera con las monedas de ahí, porque no quiero que se juse con mis llaves, entonces uno cambia, yo creo que ahora, a ver, no voy a decirme, no estoy maduro, pero es cuando me siento un poco más estable, un poco más, fito paes, cabre a tierra, de volver y no volver, oye, el Tupac me había dicho que este tatuaje que tienes ahí, es de un personaje de Mugresur, sí, es, verás, este tatuaje está inspirado, en esta imagen de octubre de 2019, está el payaso, las marchas, porque esa cuestión a mí me hizo mucho, me dio mucho material, en el sentido de entender un poquito, qué es lo que sentía en ese momento, y era justo el caos, siempre es caos, yo cuando veo esa imagen, más allá de lo político, es como, qué pasó, para que este tema acabe ahí, entonces yo siempre tenía esa cuestión, como un reflejo mucho del Ecuador, y de mi persona en ese momento, claro, entonces le mandé alguna vez a Alberto Montt, este dibujante bacáncísimo, que lo conocí por un show, le dije, oye, ¿cuánto me cobras por hacer tu versión de esto? el mamá me dijo, te lo regalo, ¿en serio? ¿te lo hizo Montt? ¿te lo hizo Montt? esto, el diseño me lo dio Montt, ajá, eso es único, yo lo sigo, yo lo sigo, y me lo regaló, es lo máximo, es ecuatoriano chileno, ¿en serio? no sabías, yo pensé que era más chileno, es más chileno, pero es muy ecuatoriano, tiene muchos amigos de Ecuador, es increíble, y me hizo el diseño, y me va a matar, ¿por qué? el nombre del tatuador, te lo voy a mandar, ya, 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 y la cuestión es, que me hizo, me hizo este tatuaje, me encantó, que bacán, y eso, pero nosotros lo vimos en un concierto de Mugresur, ¿verdad? y, ah, y Mugresur, alguien me escribió el diseñador de eso, Mugresur me contó que también, igual le impactó esa imagen, y lo usa, con imagen de Mugresur, que bacán, aquí yo, Amont, siempre, bueno, lo he seguido desde hace años, pero me encanta, porque también recibe full hate, a veces, y él se caga de la risa con eso, pero se muere de la risa, y me encanta ese personaje, que tiene de la ansiedad, es increíble, yo quiero una ansiedad, yo también quiero, algún momento voy a hacerme una ansiedad, porque yo, o sea, en serio, yo he humanizado mucho mi ansiedad, mi ansiedad era lo peor que podía pasarme, pero cuando ves como, qué linda, qué es eso, es que es de eso, tienes que, es lo que nos ha dejado del siglo XXI, tenemos que aprender a vivir con la ansiedad, así es, es básicamente, Ecuador, así, para, ahí está mi historia de turismo, aprende a vivir con ansiedad, all you need is the answer, all you need is the answer, all you need is the answer, eso es el Ecuador ahora, all you need is the answer, me encantaba esta entrevista, que buena que sea, yo me divertí mucho, me cago del hambre ahorita, pero me divertí mucho, la leona, ya son las dos de la tarde, no, me encantaba muchísimo, porque, puta, qué bacán, hablar de estas cosas, sí, yo hace rato queríamos en revista, te jodía, te jodía, porque todo el tiempo, Alondra me escribía, hagaba una revista, yo era de una, no me decía nada, después me decía, dónde estás, y ya estoy en esta ciudad, ya de una, no me decía nada, todo el rato ya, justo la última vez que me escribió, le dije, a ver, tú quieres entrevistarme, o me estás haciendo gaslighting, gaslighting, me maté de la risa, porque, si yo pongo a ver el chat, y digo, soy una violenta, porque literal era, dónde estás, estoy en Guayaquil, no, me contestó así, ¿dónde estás? No, recién estoy en quinto, un mal culo, o sea, yo podría tranquilamente ponerse como un mal culo, así un vacile, que solo te quieres joder, así que no, no, y había partes donde te decía, carajo, nunca, nunca estamos de acuerdo, y nunca más, o te odio, ¿por qué no estás aquí? ya, y entonces, te odio, ¿por qué no estás aquí? Y el lunes así, ¿dónde estás? Guayaquil, el miércoles, ¿dónde vas a estar? Todo el día en Guayaquil, ya, perfecto, y ahí que me dice, me estás haciendo gaslighting, y dije, ya, esa es mi medalla contigo, pero qué chévere, qué bueno que te haya gustado, y ojalá a la gente también le encante, y como si no le gusta, no importa, no importa, creo que la gente que está hasta el final acá, si está ahorita al final de este video, te escuchaste todo, es porque te gusta reír, porque nos hemos reído bastante, ¿y cuáles son tus nuevos shows? ¿tienes en algún lado? Estoy ahorita en Casa Toledo, en Casa Toledo tengo esta semana, la siguiente, en el stand-up, para que se acabe el año, con Iván Muchuri, Pancho Miñaca, y tengo en enero, febrero, así que se vienen cositas, o sea, estoy preparando una gira, voy a, una productora, una gira nacional como de teatros, stand-up, está divertido. Ahí está, síguelo, vean también el After, que sale entre el Amazonas, ¿verdad? Entre el Amazonas, con Víctor Arauz, el After, y bueno, síganme, síganme en Instagram. Síganme en mis redes. Sí, es exactamente la de Influencer. Síganme en Instagram, síganme para que vean mis shows, como los presento, y que ahí que se enojen de vez en cuando. Así es, que también vale la pena, ¿no? Darse un poco. Oigan, y ustedes también aquí en Gobernables, suscríbanse, comente, sea parte de nuestras membresías, recuerde que los queremos muchísimo, y que gracias a ustedes también seguimos aumentando suscriptores, con mucho cariño, y si hay algo que yo valoro, es que a pesar de que ustedes piensan que, claro, yo soy de una línea y lo demás, siempre cuando traigo a alguien diferente, que no es de la propia línea, ustedes lo valoran también. Algunos. Algunos, pero lo valoran, y dice, oye, el otro día, cuando entrevisté a Fausto Miño, una chica me decía, una chica me decía, una chica me decía, ya me reí, you got me, you got me a Fausto. me dice, yo no soportaba a Fausto Miño, no sé qué, y por cosas de la vida, porque estoy cocinando, me parece que todo el mundo me ve cuando está cocinando, entonces estoy cocinando, y justo me pasa de un programa a otro, y sale el de Fausto, y me lo vi todito, y me encantó como personaje, o sea, qué bueno, o sea, que nos demos el tiempo de conocer a las demás personas. A ver, es un buen tipo, pero es otro que hay que decirle, Fausto cállate, mentira, mentira. Hay que hacer un grupo, cállate. Hay que hacer un grupo, que se llame cállate, nos unimos todos, y en algún momento que queramos opinar, nos dicen como cállate, eso no, listo, o sea, creo que es un plan de contención bastante. es un buen tipo, sí lo conoce. Entonces, nada, los quiero mucho, síganos en todas las primeras citas, en todos los en vivos, así que, no se me queda nada por decir, suscríbase, sea parte de las membresías, comparta, la ponga like, y los quiero mucho, esto es en 4K, para que vean la cara tan linda del ave. En 4K. En 4K. Nos vemos en otra. Y le encantó, y le encantó la personalidad de Alondra. Que no se callen. Muchas gracias, y nos vemos en otra primera citas. La muy ilustre municipalidad de Guayaquil, te invita a recorrer nuestros corredores navideños, ubicados en las calles, Manaví, desde Coronel hasta Chimborazo, Febres Cordero y Capitán Nájera, desde Eloy Alfaro hasta Chile, y Cacique Álvarez, desde Ayacucho hasta Olmedo, 890 comerciantes ofrecen artículos varios, en un espacio ordenado, limpio y seguro, durante todo diciembre, de 9 a 17 horas. Juntos, hacemos un Guayaquil más productivo. Guayaquil, buenos guayaquileños. Guayaquil, 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 Gracias por ver el video.